Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo INAH. Osvaldo Martín del Campo y Alejandra Flores les saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy contento, iniciando la semana con la información correspondiente, Alejandra. Pues hay que hacer un paréntesis, si me lo permites, Osvaldo, para invitar a todos nuestros amigos a que lleven a sus hijos, todavía hay tiempo en esta última semana de vacaciones, a alguno de los museos de la gran y extensa red que tiene el Instituto, dispuesta precisamente con talleres y actividades que van a disfrutar. Actividades de las cuales les estaremos hablando durante la sección de recomendaciones del noticiero. Seguro que sí, así que sin más, pues nos vamos con la información. Ante el riesgo de perder las lenguas indígenas del norte del país y con ello formas de ver y concebir el mundo, el INAH contribuye para su revitalización. Desde la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, con sede en Chihuahua, se impulsa una serie de acciones hacia la valoración y fortalecimiento de las mismas a través del Centro de Lenguas Indígenas. Chihuahua es una ciudad que acapara migrantes mayas, migrantes otxiles, zapotecos, mixtecos. Aquí convergen más de 30 lenguas indígenas que no son originarias del Estado en sí. Y también recibe población migrante hablante de otras lenguas como los menonitas, que hablan alemán bajo, los romaní, que son descendientes de gitanos. Entonces el panorama más lingüístico tan solo de la ciudad de Chihuahua es muy amplio. Se pueden hacer muchas, muchas cosas, mucha documentación. El próximo año el centro se involucrará en el proyecto Nido de Lengua en la ciudad chihuahuense Madera, donde una decena de ancianos pimas acercará la lengua a los niños. Y para conmemorar los 100 años de la toma de Mazatlán, que tuvo lugar de octubre de 1913 a agosto de 1914, el Instituto presenta una exposición fotográfica que da cuenta del enfrentamiento que libraron las tropas constitucionalistas y federales tanto en el mar como en las montañas, usando cañoneros y fortificaciones. Vamos a ver. Inaugurada en el Museo Arqueológico de Mazatlán, la exposición ofrece una panorámica de los momentos del sitio en el que los constitucionalistas sometieron a las tropas federales durante 10 meses, la resistencia de los huertistas con el empleo de los cañoneros Morelos y Guerrero. El armisticio y el asalto final. En la muestra Centenario de la Toma de Mazatlán se aprecian 69 imágenes en blanco y negro que forman parte de la colección Ina y permanecerá en el museo hasta el próximo 30 de septiembre, de martes a domingo, de 9 a 18 horas. La entrada es libre. Y pasando a otra información, te comento, Alejandra, que por primera vez se presentan al público las escenas novohispanas e iconografía de la Virgen María en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Esto gracias al apoyo de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina. ¿Me acompañas? Claro que sí, vamos a verlo. La exposición temporal, dones, gracias y virtudes, da a conocer una serie de piezas de los siglos XVIII y XIX que provienen en su mayoría del Museo de Guadalupe en Zacatecas. La exhibición está integrada por 13 óleos sobre tela de destacados pintores novohispanos, cuatro litografías europeas, una pieza de porcelana y un libro de coro manufacturado con la técnica de vitela. Las piezas permanecerán en exhibición hasta el mes de septiembre. El horario es de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Venga a conocer y reconocer un espacio de memoria, arquitectura y expresiones artísticas de los siglos XVI al XVIII en el Museo Nacional del Virreinato. Este recinto invita a las personas de 60 años y más a la actividad Visitas Guiadas para Adultos en Plenitud, una agradable lectura en voz alta a través de las colecciones del museo. De entre las exhibiciones destacamos Oriente en Nueva España, una muestra conformada por un poco más de 100 piezas que relatan el intercambio cultural suscitado en el Virreinato y las propuestas artísticas provenientes de China, Japón y Filipinas a través del comercio marítimo. Usted puede visitar el recinto todo el año de martes a domingo. No deje pasar la oportunidad. La Dirección de Estudios Históricos convoca a participar en el noveno coloquio de Takubaya en la Historia, Pasado y Presente, con investigaciones originales sobre el tema, reunión que se realizará en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en el mes de octubre. Los interesados deberán enviar su propuesta de ponencia con un resumen en media cuartilla, así como datos generales del participante. La fecha límite de recepción es el 20 de agosto. El comité organizador notificará la aceptación de los trabajos. Estimado público, por hoy es el momento de despedirnos. Agradecemos mucho el favor de su atención. Alejandra. Sí, pero ya saben que tenemos medios de contacto que están disponibles para todos ustedes. El sitio oficial INAH y diversas redes sociales. Así que nos vemos el próximo viernes. Aquí estaremos. Hasta entonces. Hasta entonces.